va a generar cuatro empleos de entrada directos. Estamos hablando ya de 100 negocios que hemos logrado a través de este programa y que además hay que decirlo, prácticamente podríamos mencionar que casi un negocio al día, el día a día, es el que se está logrando aperturar a través de este programa en el municipio de Puebla.